Aunque la campaña electoral no va a empezar oficialmente hasta el día 5 de diciembre, lo cierto es que la mayoría de los partidos ya está inmersa en ella. Como sabéis, ayer se celebró en Barcelona una multitudinaria manifestación a favor de la Unidad de España organizada por Sociedad Civil Catalana, donde el grito más repetido fue el de Butarem. En ella pudimos ver por primera vez, juntos, al líder del PSC, Miquel Iseta, junto al líder de los populares catalanes, Xavi García Albiol, la ministra de Sanidad, Dulos Monserrat y Albert Rivera e Inés Arrimadas por parte de Ciudadanos. Para muchos, esta imagen de Albiol haciéndose un selfie con Iseta resume muy bien el espíritu de unidad que se vivió ayer durante la manifestación entre los partidos contrarios a la independencia de Cataluña. Sin duda es una foto histórica. Mirad la cara de Iseta. Si la subiera a Instagram podría ponerle título, aquí sufriendo, y sería verdad. Tanto PP, PSC como Ciudadanos ya han confirmado que sus líderes actuales en Cataluña van a repetir como candidatos en las elecciones del 21-9. De hecho, a los tres pudimos verlos ya en clave electoral durante esa manifestación. Mirad. La mostra d'avui només es una petita mostra en comparación con la unada de votos que cumplirán las urnes el día 21 de desembre. Todos los partidos en igualdad de condiciones podrán presentar sus candidatos y sus programas y en definitiva la decisión corresponderá a quien corresponde, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Si vamos el próximo día 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo. Bien, es lo que parece. Ya ha empezado la campaña electoral en Cataluña y me temo que va a coincidir con otra igual de machacona, la campaña de Navidad en los supermercados. Sinceramente prefiero la campaña electoral. Por lo menos los políticos no me vacían el pasillo de cosméticos para llenarlo de motivos navideños. El otro día me quise comprar una crema de entidad y me acabaron vendiendo el turrón 1880 porque creían que era la fecha de mi nacimiento.